Hola a todos Espero que hayan visto la primera clase Si no la han visto Véanla Ok Bueno, ya hablamos del ojo Ya hablamos De las células Y hablamos del RGB Nos vamos a centrar un poco más en esto En el rojo El verde Y el azul Nos vamos a centrar en esto porque es muy importante Yo les dije que teníamos neurones en los ojos ¿Verdad? Lo dicen los científicos Debe ser cierto Comencemos a educar A nuestros ojos Ese es el tema de hoy Entonces tenemos que saber cómo funciona Ya sabemos las células Ya sabemos que vemos en rojo, verde y azul Que son las frecuencias Que nosotros tenemos Digamos las células Especializadas para Descifrar esos corpúsculos De cuatrocientos Y setecientos Entre cuatrocientos y setecientos Ok Entonces la pregunta más sencilla es Si vemos rojo, verde y azul Cómo vemos el amarillo Cómo vemos el color palta El color marrón Cómo vemos entonces el negro No le pida un consejo a un pintor Porque los pintores Usan pigmentos Para formar el color Pidamosle consejo a los pintores Para preguntarles sobre proporción Sobre volúmenes Sobre cómo despegar objetos Sobre sombras Ellos saben todo Sobre composición Eso sí hay que preguntarles Pero Si les decimos Haz un magenta En tu paleta O un cian Ellos te van a decir ¿Cómo? Un cian Ah Esmeralda Acua No sé qué cosa Y bueno Esa es otra lengua Volvamos a lo nuestro ¿Cómo se forma el amarillo? El amarillo es una sensación Combinada Del Verde con el Rojo Casi me olvido Es difícil Hasta ahora yo me olvido La mejor forma de hacerlo Es con los dedos Si tenemos El rojo Si tenemos El verde Y si tenemos El azul Si quitamos el azul El rojo Y el verde Y el verde nos va a dar amarillo Y si quitamos los dos Y nos quedamos con el azul Bueno Aunque parezca ridículo El azul y el amarillo Son colores complementarios Nunca más se van a olvidar Perfecto Volvemos con los dedos Rojo Rojo Verde Y azul Entonces Si quitamos Ya no el azul Si no Si queremos El rojo ¿Qué va a quedar? El azul y el verde Nos da cian Ok Y el cian Es el complementario Del rojo Fácil, ¿no? De entender así Con los dedos Entonces Nuevamente Comenzamos por el rojo El verde Y el azul Y ahora Si tenemos solamente el verde ¿Qué será el complementario del verde? El rojo Con el azul Y el rojo con el azul Nos da Magenta Magenta Es el complementario del verde Señores Sueñen con esto ¿Ok? Sueñen con esto Porque es Es básico Si no sabemos esto Estamos en el orden ¿Qué onda entonces Con las cosas Que habíamos aprendido En la pintura El Principal problema Para sacarse esto De la cabeza Es que En la pintura Los colores Primarios Digamos Son diferentes Son el rojo El amarillo Y el azul Y el verde Sale de la mezcla Del amarillo Con el azul ¿Por qué me voy Para el lado De la pintura ahora? Porque Hay que entender Que lo que vemos Es luz reflejada Luz reflejada ¿En dónde se refleja la luz Para poder verla? En los pigmentos ¿Qué son los pigmentos? Los pigmentos Son Átomos Partículas Que reflejan Una señal Particular De ese espectro ¿Ok? La luz es blanca Si mezclamos La luz roja La luz verde Y la luz azul ¿Por qué? Si mezclamos Estas tres luces Nos va a dar Blanco ¿Ok? Que pasa en la pintura Si mezclamos El rojo El amarillo Y el azul Nos va a dar Negro Muy importante ¿Ok? Esa es la clase de hoy Voy a dejarlos Con Unas figuras En las cuales Aparecen Ciertos colores Luego esta figura Va a ir a blanco Y Vamos a ver Otros colores Son los complementarios ¿Cómo así? Ajá Increíble Bueno Hablamos de que Los ojos son células Y las células También se cansan Si estamos viendo Un solo color Las otras dos células Que ven Los otros dos colores Que sería el verde O el rojo Si vemos el azul Si vemos el verde Sería el rojo Y el azul Si vemos el rojo Sería el verde Y el azul Esas células Que no están Trabajando Cuando el rojo Deja de producirse Lo poco que hay de azul Y lo poco que hay de verde Se juntan Y forman el color complementar ¿Para qué nos sirve esto? También están diciendo Bueno ¿Para qué me sirve? Pues para saber Y cupi No sé Bueno Simple y sencillo Cuando usen Photoshop Y tengan que balancear El color Y en una foto Tengan mucho rojo ¿Qué le van a poner Para quitarle el rojo? Van a desaturar O van a poner Un color complementario Y comienzan a hacer La diferencia En su trabajo ¿Ok? La diferencia ¿No nos sirve? ¿Quién? 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 Gracias por ver el video.